Hola gente, mi nombre es Sol, soy la piba Disney y hoy les voy a contar la historia de Disney vs Shrek Corre intro Se sabe que hay muchas referencias al mundo de Disney en Shrek El tema es por qué tantas Es importante conocer un poquito de la historia de los creadores de Shrek y de Disney Para poder entender bien los guiños que hay en Shrek sobre cuentos de hadas y princesas Porque si no me parece que nos estaríamos perdiendo un poquito de lo que está pasando Aunque solamente viendo la película también entendemos, obvio Pero contando esto es como, wow, no sabía que habían tantas cositas que no sabía Para resumirnos un poquito la historia de lo que le pasó al creador de Shrek Era un hombre que trabajaba en la compañía de Disney con este señor Era su mentor Se pelearon Le hizo juicio Con esa plata que ganó Hizo Dreamworks Que es la compañía que crea Shrek Como Madagascar, como Kung Fu Panda Como otras películas animadas Y una de esas películas es obviamente Shrek El CEO de Disney, Michael Eisner Se termina llevando muy mal con Jeffrey Katzenberg Que es el CEO de Dreamworks Vamos a decirle señor Disney Señor Shrek Como para no decir tantos nombres La referencia más grande que hay a Disney Pero que muy pocos lo saben Es que Lord Farquhar está inspirado en Michael Eisner El señor Disney Y para hacerlo un poquito más gracioso Lo hace sin la estatura correspondiente Es un poco afeminado Es muy mandón Entonces Este debe ser el castillo de Lord Farquhar Es un gran complejo ¿Y el tamaño será para compensar Algún otro complejo? Otra referencia a Disney Es que Lord Farquhar le habla Al espejo de Blancanieves Otra referencia Shrek al principio de Shrek Uno está leyendo un cuento De el príncipe Que está buscando a su princesa Y que se yo Pero él arranca la última página Y vamos a hablar un poquito de eso al final Porque tiene un poco de sentido A lo que quiero decir De si está odiando completamente a Disney O está tratando de cambiar Esa perspectiva que tenemos De los cuentos Y de las películas de princesas Duloc Que es el lugar donde vive Lord Farquhar Es una alegoría de Disney Aparece un chico disfrazado Con una cabeza grande Y lo hacen como muy tonto Que se cae Es una también Como es una referencia A las personas que están disfrazadas En Disney, ¿no? Oye, tú Espera un segundo Oye, no voy a comerte Solo Solo quiero Eso no tiene que ver con las películas Pero me parecía como muy gracioso Como abrieron el mundo de Duloc A dar más características precisas En el musical que se hizo de Shrek En Broadway Que se hizo un musical de Shrek En Broadway Por si no sabían Voy a dejar fotos Para que vean Lo hermoso que es Hay una canción que se llama What's up Duloc Y la canta Lord Farquhar Me encantan todas las canciones En musical Por si acaso Y quiero contarles un poco La letra Porque me parece que Explega muy bien Que Duloc Es obviamente Disney Básicamente Los parques de Disney Bienvenidos a Duloc Un perfecto pueblo Aquí tenemos reglas Dejémoslas en claro No hagan alboroto Quédense en línea Y nos llevaremos bien Esto como que Habla de El parque Todo El quilombo Que siempre hay Que tenemos que hacer filas Largas Que tenemos que esperar Pero que estamos como sonriendo Siempre Porque Disney obviamente Y no nos vamos a enojar Duloc Es un lugar perfecto Este lugar Estaba infectado De freaks En cada esquina Pero los mandé a arrestar Esto habla de que En una época Disney no permitía El orgullo gay Tan Libre Como se lo plantea Hoy en día En los parques de Disney Seguimos Un plan Con siete fases Los siete nanitos De El blanca nieve El castillo que construí El castillo de La cenicienta Es más alto que los edificios Una ciudad Como una postal Un monoriel Y gift shops Que son las tiendas De regalo Y un monoriel Es básicamente El monoriel Que encima Está construido En los parques de Disney Es decir Desde que El señor Shrek Se enoja un montón Con el señor Disney Dice Voy a hacer una película Y no solo La voy a bardear Sino que voy a contar Muchos secretos O lo que a mí me parece Otra realidad De lo que es este mundo Perfecto Como lo pinta La manera donde Más puede apuntar A el señor Disney Es creando Todo este mundo Y creándolo a él En su propio Nuevo mundo Digamos Como diciendo Miren Acá está el señor Disney Esto es lo que representa En realidad Seguimos con más guiños La Bella y la Bestia ¿Se acuerdan En Shrek 2 Que está Fiona Y está cantando Con el la madrina Bueno Todos los muebles Se empiezan a mover También en la fábrica También en la fábrica De la Shrek 2 Cuando caen todas Las pósimas Todos se transforman En Todos los que trabajan Ahí se transforman En palomas Bueno Hay dos que se transforman En Lumiere Y en el reloj Otro guiño Es cuando empieza Shrek 2 Están en la playa Y Shrek Sale del agua Y está con la sirenita Y Fiona lo agarra Y como que se la lleva La sirenita Ahí como que Se ve claramente Que es un personaje De Disney La sirenita Digamos Entonces hay que buscarlo Un poquito más Vemos a varias De las princesas En Shrek 3 Hablando de Shrek 3 Vieron que ahí Aparece bien El gear power Que quiere hacer Ahora por ejemplo En Ralph El demoledor Que aparecieron Todas las princesas Como más Deconstruidas Ponele Ya eso lo hizo Shrek Hace mucho tiempo Atrás En Shrek 3 Donde están Las princesas Peleando Lo importante Me parece Y no los quiero aburrir Con definiciones Tediosas De que es la ironía Que es una parodia Que es una sátira Pero si es importante Conocer Que ya en realidad Conocemos los recursos Porque los vemos En la película Y nos dan risa Por ejemplo Nos da risa Que una princesa Que debería estar Toda linda Y cantando Y que se yo Cuando está cantando En realidad Con su voz Termina matando A un pajarito O empieza a abruptar O se tira pedos Entonces Nos da risa Que una princesa No esté haciendo Lo que debería estar haciendo Una princesa Otro ejemplo Es que aparezca Pinocho Pero que en realidad Pinocho use tanga Digamos No es como que Vemos ese personaje Y debería de ser De una manera Pero en realidad Aparece usando tanga Tipo What Y estuve buscando Un poquito De qué análisis O cómo ver Shrek Digamos en internet Y buscando todas Todas estas cosas tediosas De la ironía Y la parodia Y modernamente No siempre Una parodia Implica burlarse De lo que Está parodiando Y eso me hizo pensar De si Postas estaba burlando El señor Shrek De todo lo que pasa En Disney Pero me parece Que deberíamos Como analizar Un poquito más Y decir Bueno Por ejemplo Shrek Cuando al principio Está leyendo Ese cuento De Shrek 1 Y que está pasando Las páginas Y que rompe una Si nos ponemos a pensar Después Shrek Rompe con ese Estereotipo Marcado por el príncipe Y es ser el protagonista De su propia historia Y es ser el que También termina Estando con una princesa Entonces me gusta Esto de que se burle Pero en realidad Termina cambiando Un poquito Lo que ya creo Porque también Nos tenemos que poner a pensar Que el señor Shrek Contaba con que Todos hayamos visto Las películas de Disney Y o sea Hay guiños Que todavía Ni se descubrieron De Shrek ¿Por qué? Porque el hombre Trabajó tanto tiempo En Disney Que conoce Hasta la más mínima cosa De las películas de Disney Y dijo Hasta la más mínima cosa Voy a hacer la parodia En mi película Entonces el hombre Es muy fanático Si nos ponemos a pensar Y no fanático En el sentido de Uy adoro Disney Y no fanático En el sentido de Conoce bien Cada parte De las películas de Disney Y cómo se arma Cada personaje Como para decir Voy a agarrar Cada característica De un personaje de Disney Y voy a buscar Lo opuesto O lo exagerado Para concluir Quiero dejar en claro Que para mí La base de Shrek Es oponerse a Disney Es decir No podría haber un Shrek Sin un Disney Obviamente Por otro lado Algo importante Es que sabemos Que hay una guerra Entre el señor Shrek Y el señor Disney Porque la hubo En la realidad Entonces obviamente Que si quieres burlar Es importante Es importante Pero al mismo tiempo Es importante saber Qué tomó él De la guerra Y creó algo distinto Y creó algo gracioso Y es original En su modo Porque no conocíamos A personajes animados De ese estilo Digamos Que sean así Tan graciosos Que puedan dirigirse Tanto a público pequeño Como a público grande Con chistes Que para mí No van a entender El uno del otro Digamos Porque que Duloc Sea una referencia A todo el mundo Disney No sé si los niños Lo entienden Un niño de 7 o 8 años Shrek 1 y 2 Son extraordinarias Para mí Son súper originales Igual Sacando que estén Los personajes inspirados De otros lados Y tuvo que tomar referencias De lo de Disney Que ya lo dijimos Pero Poder después construir eso Me parece que es original Y creo que nos mostró Algo distinto De los personajes animados Que después Si se fijan Como nombramos En Ralph El demoledor En la segunda Que es la de Wifi Me parece Aparecen las princesas Ya como medias De construidas Es decir Disney se dio cuenta Que igual también Tenía que empezar Un cambio en sus personajes Y de esa manera Poder ir cambiando Estos estereotipos De la princesa Así, así, así El príncipe Así, así, así Hay una dama madrina Que es así, así, así Hay un lugar Que es súper feliz Todo el tiempo Digamos, ¿no? Con intensamente Creo que Disney Logró esto De que hay un momento De felicidad Pero también Hay un momento De tristeza Y los dos Pueden ser parte Del mismo mundo Y no quiere decir Que ese mundo Tenga que ser siempre Perfecto Obviamente No vamos a comprar Una película Como Blancanieves Con Wifi y Ralph Que hay dos tipos De princesas distintos Pero es importante Cómo llegaron A ese cambio Digamos, ¿no? Y que Shrek Estuvo en el medio Y otras películas También estuvieron en el medio Y quizás eso también Logró que Disney Diga, che El mundo Y las películas Y los personajes animados Están cambiando También nosotros Podemos llegar A cambiar un personaje Y nada Eso fueron como cambios Que empezó a hacer Disney Quizás por Shrek Quizás por otras cosas Quizás por otras cosas Que aparecieron en el mercado Pero Creo que hay que Darle fin A esta guerra Que sucedió tiempo atrás Que está bueno enterarse Que si quieren saber más Sobre esa guerra Pueden ver La serie que hice yo Que tiene varios capítulos Que todavía no terminó Que llama Percibiendo al ratón Que ahí cuento un montón de cosas Ahí cuento sobre esta guerra Puntual Pero viene de más atrás Todas las cosas Y cambios Por los que pasó Disney Pero me parecía lindo Contarles un poco más Los guineos Que hay en Shrek Hacia Disney Y por qué Así en el futuro También hacer más Referencia Al mundo de Dreamworks Porque al fin y al cabo Dreamworks Es creado por un ex Disney Y el señor Habrá llevado un montón De experiencias Que seguramente aprendió Del señor Disney Y de todo lo que trabajó En Disney Básicamente Si les gustó el video Pónganle me gusta Lo comparten Comenten algo Comenten sus personajes favoritos De Shrek El mío es obviamente Pinocho Es obviamente El burro Fiona me encanta Miren el musical de Shrek Porque les va a fascinar Es larguito Pero está en Netflix Así que se los recomiendo Un montón Mírenlo Las canciones son Y nada Los veo en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!